TATUAJES Correal saludo, bienvenidos a un nuevo programa de Dere Piña, historias de propiedad intelectual Para esta ocasión hablaremos de tatuajes ¿Y por qué vamos a hablar de tatuajes? Resulta que el 16 y 17 de marzo se realizará en el gran salón de corferias el Tattoo Music Fest Es su quinta edición que contará con muchísimos artistas del tatuaje internacionales Y también van a haber dos tarimas donde tocarán 16 bandas Así que no se lo pueden perder Pronto a través de Metra la Carta les estaremos dando más información Y pues en el marco de, o con el motivo más bien de este gran evento Quisimos hacer este programa y mostrarles un caso que tiene que ver con propiedad intelectual y los tatuajes Este caso es sobre la película de Hank Hoover También conocida como ¿Qué pasó ayer? o El rezacón En la segunda parte, el personaje que interpreta Ed Hens, Stu, sale con un tatuaje muy parecido al que tiene en su rostro Mai Tai La cuestión es que ese tatuaje pues estaba registrado por su autor y pues él estaba reclamando los derechos de esta obra Y pues obviamente hubo una controversia Y ¿Qué pasó con esa controversia? pues es lo que van a ver a continuación El tema de los tatuajes puede ser abordado desde dos perspectivas legales distintas Por un lado encontramos un escenario donde un tatuador plasma en la piel de su cliente Una obra protegida por derechos de autor o derechos marcarios sin el consentimiento del titular Y por el otro lado podemos estar ante una obra original plasmada en piel Y proclive a ser protegida por los mencionados derechos En el segundo caso, cuando la obra que se tatúa es original Producto de la inventiva del creador, como cualquier otra obra de arte Es objeto de la protección otorgada por los derechos de autor Sin embargo, el ejercer un derecho de autor sobre el cuerpo humano Trae consigo varias interrogantes Por ejemplo, la titularidad de la obra y la autoridad de la misma Que si bien es cierto, es un debate abierto en todas las obras de arte El hecho de que el tatuaje se encuentre plasmado sobre un cuerpo humano Lo cual complica la posibilidad de obtener una respuesta tajante Esto sin mencionar que muchas de las posibles soluciones previstas en la ley Respecto de este tipo de infracciones Serían muy difíciles de implementar Sin dañar o coartar la salud y la libertad de una persona Dentro del ámbito marcario, existe la posibilidad de utilizar marcas registradas como tatuajes O en otros casos, también cabe la posibilidad de crear una marca a partir de un tatuaje Por otro lado, los tatuajes pueden ser objeto de protección como diseños industriales Las colecciones conocidas como Tattoo Flash Son distribuidas entre artistas para utilizarse directamente Como fuentes de inspiración para la creación de nuevos tatuajes Los diseños industriales son un derecho de propiedad intelectual sui generis Con características tanto de derechos de autor como de marcas y patentes Un caso en Hollywood es el que concierne al tatuaje realizado por el artista Victor Whitman En la cara del pugil Mike Tyson En este caso, un tatuaje muy similar y en la clara referencia al de Mike Tyson Se utilizó como parte importante en la historia del film de Hank Werner parte 2 de Warner Brothers Como parte de la demanda se argumenta que hubo un acuerdo entre Whitman y Tyson Por medio del cual la autoría y todos los derechos de autor sobre el tatuaje recaerían sobre el artista Las posibles defensas por parte de Warner Brothers Podrían ir desde atacar la validez del derecho de autor sobre el tatuaje Hasta utilizar la defensa del 5 use o uso justo El cual constituye una sección a los derechos de autor Que consiste en el uso limitado de material protegido sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos Por ejemplo para el uso académico o informativo como último recurso Warner Brothers estaba preocupado por evitar la ejecución de las medidas cautelares Que podrían impedir la exhibición del film En las fechas planeadas que afectarían la recaudación en taquilla del mismo Por tal razón llegó un acuerdo amistoso del cual se desconoce Evitando así riesgos por el atraso en el estreno de la película En Colombia la claridad del artículo segundo de la ley 23 de 1982 No contribuye en materia medida a esta discusión En tanto que el mencionado artículo establece que si es viable su protección Mientras se trate de una obra artística y medie el correspondiente registro Cosa diferente sucede en Estados Unidos Donde pese a la inasistencia de jurisprudencia En varias oportunidades se han presentado discusiones al respecto Así las cosas hemos llegado al final de este programa Espero que les haya gustado esta presentación Sobre tatuajes y propiedad intelectual Y les reiteramos la invitación al Tattoo Music Fest Que se realizará en la ciudad de Bogotá En el gran salón de Corferias El próximo 16 y 17 de marzo de 2019 No pueden faltar Es una cita con grandes artistas del tatuaje Y 16 excelentes bandas nacionales También harán otro tipo de actividades Como el graffiti y otro tipo de artes Bueno, igual si se quieren integrar de algunas otras cosas Pues les estaremos dando información a través de Metalacarta.com y Sonidosalacarta.com Son dos medios de comunicación con los que frecuentemente yo trabajo Y obviamente pues también daremos información por nuestra página web De dredepiña.com Ya saben, nos pueden seguir en redes sociales Como lo son Instagram, Facebook y Twitter Nos vemos en una próxima oportunidad Con otra historia de propiedad intelectual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!